buenos días a todos buenos días como está la gente aquí vamos ya caminando al trabajo y me tocó manejar a mí y tengo trabajo en el hospital y a las dos de las tardes y que no puedo pedir ride porque entonces tendría que salir a la misma hora que voy a salir las demás personas decidí venirme en mi carro manejando despacio y gracias a dios pues aquí vamos todo bien vamos a ir llevando aquí a Rockaway Park vamos a cruzar el puente como ustedes pudieron ver en el video de ayer ya estamos empezando el primer piso el leve entonces ayer no se hizo nada porque estaba lloviendo y iba a llevar todo el día nos salimos temprano del trabajo pero el primero día de hoy si vamos a hacer algo vamos a empezar a doblar la varilla y tal vez empezar a tirar varilla de una vez ahorita todavía está lloviendo pero ya es poco creo que ya luego se va a parar la lluvia así que nos seguimos viendo más después tranquila para olvidar y sacudirme hacia el dolor no te estás bendito no te te has metido hoy un poco el corazón que ya no vamos en el pichurilo son las 5 y 34 de la mañana son las 5 y 34 este puente es barato cuesta 2 dólares con 29 centavos con Easy Pass si cruzas sin Easy Pass cuesta 5 dólares y te mandan el bill a tu casa vamos aquí a empezar a subir el puente son las 5 y 37 de la mañana en esta puente como dice bueno se me hace un poco difícil manejar así como estoy ahora mismo porque la verdad que estoy manejando solo con una mano buena gracias a Dios es el brazo derecho que tengo bueno el izquierdo tengo fracturado así que no puedo hacer fuerza con él ahora mismo tengo que hacerlo solo con una mano derecha pero manejando con precaución y manejando despacio no hay problema pero no menos ya voy hasta aquí gracias a Dios y vamos a pasar donde cubra ya la cruzada del puente ahí está un tubo que cruza todos los carriles vengan arriba que tiran fotos y todo ahí está y vamos a la Flatbush aquí vamos a entrar al 7-11 aquí vamos a entrar al 7-11 un sitio aquí está el amigo intentamos otro para montar cantar van en campañones van en campañones pero van a montar ya la carros gente compró un cappuccino Miren todo para todos Vamos viendo un rato Aquí vamos al cafetito También andamos pastillas bastantes Vamos a seguir caminando Faltan 5 minutos para llegar Bueno la gente ya llegamos aquí al trabajo Ya encontramos parqueo también gracias a dios Aquí estamos ya El trabajo está por allá Aquí estamos parqueados Esto es todo Todo es perfecto Aquí está el carro Este video lo voy a dejar aquí Buen recorrido de mi casa hacia Brooklyn Así que bendiciones a todos Gracias por el apoyo Suscribanse, denle like, comenten, compartan No olviden activar la campanita de notificaciones Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!